Buscan a un joven de Viedma que viajó a Brasil. No se sabe sobre él desde el pasado 4 de agosto. Vivía aquí en el bañero del Cóndor, es hijo de las familias Cabrera y Furfaro. Estas familias están desesperadas por la desaparición de Marcos Cabrera, este joven de nuestra comarca, que vivía, repito, en el bañero del Cóndor. Viajó a Brasil y no se sabe acerca de su paradero. La última vez que se lo vio fue en la terminal de Foz de Iguazú, el 4 de agosto, con destino a Río de Janeiro. Vestía pantalón verde y una camisa cuadros, y llevaba consigo una mochila y un bolso grande. Si alguien tiene información que pueda suministrar, puede comunicarse a los siguientes teléfonos. El de su madre, Shirley Furfaro, al 2920 55 36 57, repito, 2920 55 36 57, o al teléfono de Luciana, que es más 55 84 99 44 44 56 8. Además se pide que compartan esta información para que se haga viral y alguien pueda suministrar algún dato sobre, repito, el joven Marcos Cabrera, vecino de la comarca, residente en el Cóndor, que viajó a Brasil y su familia quiere saber sobre su paradero. Al pie de este video vamos a dejar, para que ustedes lo tengan, los números de teléfono para que se puedan contactar o suministrar algún tipo de información.